Bienvenidos, bienvenidas. Estamos compartiendo el curso Introducción a la Matemática Vorticial junto a nuestro amigo César Actis desde Bariloche, Argentina. Estamos ya en la clase número 8. Hemos transitado por los temas que es la matemática, que es la vorticialidad, la espiral de Fibonacci, los números y las letras son espirales, los campos eléctrico y magnético, el número 1, la magnificencia del 369, el diseño del universo. Y hoy llega en la clase 8, el toroide. Junto a César Actis, que ya está en pantalla, César, el toroide. Bueno, qué placer, qué placer poder hablar de estos temas y compartir con ustedes lo que estamos viendo que es la revelación del diseño de todo lo que existe. Precisamente hoy, en la primavera de Bariloche, en la Patagonia Argentina, empiezan a florecer las rosas. Y justo al lado del domo donde nosotros vivimos y construimos un domo para entrenamientos especiales de liderazgo, de comprensión de este nuevo diseño, de este diseño que es el más antiguo y moderno y futuro que existe, estas rosas están tomando una forma particular, porque dentro empiezan a tener un 8, un doble toroide. Y parece que fuera un regalo que la naturaleza nos hace de que todas las rosas de una planta tienen dentro el infinito, un 8. No tienen un centro, tienen dos centros, un doble toroide. Probablemente sea porque nosotros al comenzar a comprender la naturaleza, lo vemos y siempre existió. Pero esos momentos de sentir el perfume de una rosa que tiene un doble toroide son mágicos. Y la invitación es a que ustedes descubran en las palmas de sus manos, en los brazos, en el diseño de su cerebro, de su corazón, este diseño. Así que este es nuestro pequeño viaje de hoy. Compartimos pantalla. Y este es nuestro capítulo 8, el toroide. Por favor, una de las cosas que nosotros hemos tenido como una distorsión de la información a través de la educación y los sistemas centralizados, es que para producir un efecto teníamos que causar algo. Causa, efecto, yin, yang, día, noche, hombre, mujer, eran separaciones, eran divisiones infranqueables, hemisferio izquierdo, hemisferio derecho de nuestro cerebro, sístole, diástole. Pero ese era un concepto dual, que no tiene nada que ver con la naturaleza de las cosas. Si nosotros observamos en este diseño que intenta re-graficar el toroide, vamos a ver espirales que confluyen hacia el centro y espirales que salen desde el centro. Esto lo vemos muy magníficamente en las auroras boreales y auroras australes, en el polo sur y polo norte de nuestro planeta. ¿Y por qué allí? Porque allí está la salida de la información del toroide en el cual vivimos, que es el planeta Tierra, que tiene un ecuador en la parte central, un poquito más ancha, y lo lleva a no ser una esfera perfecta, sino como una manzana, una mandarina. Tiene la forma de absorción y emisión en permanente fluido a la velocidad de la luz y con los campos magnéticos que hemos venido estudiando 936 en nuestra matemática. Entonces, no es que la matemática mueve al mundo, pero sí nos permite comprender el diseño de cómo todo está hecho. Y en esta penúltima clase, un poquito más avanzada, ya vemos que ese diseño tridimensional es lo que forma nuestra vida, que comenzó con el espermatozoide y el óvulo y comenzó la duplicación y el giro que ha creado. Por ejemplo, esta magnífica posibilidad de ser humanos, pero por sobre todo, la magnífica posibilidad de ser conscientes, de ser humanos. Ese es el salto cualitativo que, Nassim Haramein, Dan Winter, Marco Rodin, cientos de personas iluminadas, brillantes, están trayendo de las formas más coherentes posible para que todos demos este salto cualitativo que necesita la humanidad para incluirnos a todos en la belleza primordial del toroide. El toroide que vamos a ir estudiando un poquitito hoy. Y así es como al centro de la Tierra se regenera permanentemente la información. Cada uno de nosotros es responsable de cuidar esa información que ingresa y sale de su organismo. Porque está creando el universo. Esto está todo conectado a lo que Dan Winter llama el gel transparente que es el espacio. Espacio que está lleno de información, tal como dice Nassim Haramein, que en cada átomo está toda la información del universo. ¿A dónde tenemos que ir a recurrir para decidir lo que tenemos que hacer? A nuestro interior. Nuestro curso, nuestra presentación es la invitación a verse en el espejo profundo de la realidad que nos libera de la duda, el miedo, la arrogancia, el enojo. Y nos pone a funcionar junto a las rosas, los pájaros y las gotas de agua en la actitud colaborativa competente buscando siempre que nuestro diseño se conjugue con el de los demás. No hay lucha. Solo hay conjunción de energías. Cualquiera de ustedes puede tomar uno de estos círculos y verlo creando el diseño hacia adentro y hacia afuera a la velocidad de la luz y sin errores porque todo esto está sostenido por el campo magnético que magníficamente describió Tesla 936 comprendió Marco Rodin y con la matemática vorticial lo podemos transferir a los niños para que no atraviesen toda esa distorsión de la información de la cual luego se tendrán que desprender. Los pueblos originarios con los cuales he estado en contacto comprenden esto en forma directa. Si además se lo explicamos con números danzan de dicha. ¿Qué nos pasa? Bueno, esa distancia que ha creado la educación enciclopédica debe ser reducida. ¿Quién lo tiene que hacer? ¿Los maestros? No, no. Cada uno de nosotros tiene toda la posibilidad autoconsciente de ingresar en este diseño y desde allí transferir más salud, más riqueza, eternidad a sus acciones. Muy bien. En esta lámina nosotros vamos a visualizar la Tierra como campo magnético y allí tenemos el surgimiento de las auroras boreales y australes. He tenido la suerte de poderlas observar tanto en el norte del planeta como en el sur y precisamente en el sur son más lineales, son más puntuales, no tan abarcantes como una corona, coronario, como lo es en el polo norte. Los movimientos que salen en líneas verticales y espirales son los que van a crear el toroide. Esa es la información de la naranja que ustedes ven aquí abajo, de los pulmones, del doble toroide de la formación de la galaxia, de las espirales del girasol, de la oreja, de los círculos de trigo tridimensionalmente diseñados en la película Merecer, Thrive. Y este es el diseño. Ahora, hay momentos, momentos especiales en los que el 6 y el 3 en el equilibrio permiten la bajada directa de información de dimensiones más sutiles a través del coronario y del perineo. Aquí se juntan el cielo y la tierra en nuestros chakras, en nuestro organismo y somos ese campo magnético cuando el sufrimiento inútil nos aleja del equilibrio perdemos esta conectividad y la iluminación, el despertar y la evolución de la humanidad van a requerir que cada uno de nosotros regrese a este diseño porque en este diseño se ve el fluido dinámico de las energías en todas las escalas de la existencia por supuesto incluido cada átomo de tu organismo la estructura 3D de volumen de una manzana del planeta o de lo que sea es el vector en equilibrio es un vector son fuerzas que ingresan y salen para crear la vida es la huella digital de la divinidad en la cual la naturaleza forma la energía en materia y la materia en energía lo podemos observar en todo lo que existe nuestra tarea como aprendices de matemáticas vorticiales es observar esto en todo lugar y momento en los átomos las células las semillas las flores los árboles los animales los humanos los huracanes los planetas las galaxias y en el cosmos como totalidad y nuestro gran espacio de creatividad en el mundo de la materia es ser ese cosmos en movimiento con capacidad además de decidir de amar de comprender de nacer vivir y morir conscientemente el diseño nos lo indica están invitados a sumergirse en la belleza de su propia existencia y aquí lo tenemos nuevamente a Toroide en el centro pero está formado por triángulos triángulos equiláteros que van creando todo lo que existe triángulos formas precisas una de las invitaciones a las cuales queremos favorecerlos es a que vean también estos triángulos en las pirámides de Teotihuacán de Uxmal de Egipto las pirámides super sumergidas del pacífico cercano a Japón está por todos lados es el mismo diseño que tenemos que hacer es estudiarlo un poquitito y aquí tenemos los triángulos los triángulos como base de esta figura geométrica un poquito más compleja que nos va a llevar siempre a Toroide sí ahora les voy a les vamos a mostrar un video muy pequeñito de una pileta de natación una piscina en la cual con un plato un plato de cerámica movemos el agua y miren lo que sucede bueno estamos aquí frente a una pileta vamos a ver cómo funcionan los toroides cuando nosotros movemos el agua en este sentido ahí se empiezan a diseñar dos espirales torbellinos uno en un sentido horario el otro en sentido antihorario y también lo pueden ver en el fondo de la piscina ok esto es lo que queríamos ver comprender que este diseño está en todo lo que existe y en el agua lo único que hicimos es empujarla todo en el universo sigue el campo magnético los números los mostramos en la matemática vorticial y la naturaleza responde exactamente a ese movimiento ahora imagínense esos dobles toroides como estas esferitas rojas por todos lados creando a su vez espirales que vienen y van creando la belleza de la vida descubrirán geometrías bellísimas en los girasoles en los árboles en los nidos de horneros en todos lados cuando esos segundos de asombro suceden dar gracias porque se está activando la capacidad de disfrutar de la comprensión total de la naturaleza y aquí tenemos estas donuts estas roscas creadas a través de la matemática vorticial siguiendo nada más que los números marco rodín entendió que al salir de la del anidamiento lineal de una de una bobina podíamos crear una dinámica de generación de energía un poco más libre un poco más económica un poco más eterna y generosa y así es como nosotros vamos a encontrar aquí los números 1, 2, 4, 8, 7, 5 y en el otro sentido 1, 7, 5, 8, 4, 2, 1 las dos líneas de expansión e implosión de la matemática vorticial permiten crear este movimiento en espirales y aquí tenemos 6, 6, 9, 3, 3, 9 6, 6, 9, 3, 3 vamos creando los pulsos los los movimientos que van a construir esta bobina de rodín muchas personas ya las están haciendo en cobre para empezar a experimentar un poquito la fuerza de coherencia que se produce al centro del toroide y ver físicamente cómo funciona el universo de hecho todas las órbitas de los planetas que nos rodean siguen el mismo diseño cada una en su distinta velocidad y tiempo pero no hay duda de que el diseño se replica con diferentes calidades por ejemplo aquí tienen Marte y Venus en una interrelación de doble toroide Marte y la Tierra Marte la Tierra y Mercurio la Tierra y Venus estas son las geometrías que se diseñan al recorrer en el espacio todos los planetas en relación a la Tierra y en relación entre ellos mismos esta conexión que antes veíamos como fría la Tierra Marte Venus no era fría esto está conectado y tiene un diseño perfecto nunca se equivocó ni un segundo qué maravilla regresamos a diseñar nuestra existencia en conjunción con las formas que vemos Tierra Venus pero también con el espacio dentro del cual todo este diseño circula eterna interna y externamente aquí podemos ver un poquito más claro la espiral como se crea a partir de nuestra matemática vorticial siguiendo los mismos números 1, 2, 4, 8, 7, 5 1, 2, 4, 8, 7, 5 y al revés 1, 5, 7, 8, 4, 2, 1 cuando implota viene al revés dividiendo cuando expande va multiplicando podemos ver que sale y entra al mismo tiempo estas son estas son las frecuencias de la construcción de la vida la matemática de expansión electro 1, 2, 4, 8, 7, 5 y al revés 1, 5, 7, 8, 4, 2 1 y de campo magnético 9, 3, 3, 9, 6, 6 9, 3, 3, 9, 6, 6 expandiendo e implotando 3, 3, 9, 6, 6 9, 3, 3, 9, 6, 6 ahí está el pulso que hemos estado estudiando detrás de lo visible que es la forma en que Tesla comprendió que se podía extraer energía libre del universo para usarla en nuestro desarrollo de libertad y co-creación consciente con el cosmos así existen las formas esto es lo que les sugerimos que ustedes hagan en sus casas comiencen a desarrollar estos pentágonos dodecaedros y vean cómo pueden hacerlo más pequeño y más grande y van a ver por ejemplo en este con la forma del 5 como el 5 es el número que implota y explota y abre y cierra los mundos la tierra es este toroide toda la información que nosotros emitimos en la crosta en la superficie en la piel va a ingresar al centro de la tierra y va a salir del centro del centro de la tierra y este brillo que vemos aquí es el ecuador muy clarito muy perfecto el universo nosotros nuestro propio organismo tiene estas formas los ojos las orejas son nada más que antenas para que el toroide que es el cerebro con el del corazón y el del jara generen este intercambio de riqueza que nos permite vivir movernos crear destruir construir regenerar implosionar exhalar inhalar todo está disponible y tiene este dice y aquí lo vemos nuevamente como entran y salen hacia el centro de la tierra hay mucha información respecto de que gran parte de todos los recursos que nosotros utilizamos en el universo son renovables incluso la conciencia ahora se está renovando y se han descubierto procesos evolutivos en diferentes galaxias que muestran que la conciencia de todos los seres que actúan en el cosmos amplía la riqueza la belleza y los colores de las galaxias y aquello que un amigo me dijo una vez que nosotros éramos los diseñadores del futuro del cosmos es cierto ahora se está comprobando incluso con fotografías de este estos desarrollos de nuestras conciencias conectivas impacta en el universo transparente que es el cosmos nuestros pueblos originarios lo sabían perfectamente y generaban la vida en correlación con esto respetaban las estaciones del tiempo respetaban la oscuridad y la luz respetaban la colaboración entre todos los reinos y respetaban la belleza del universo nuestra necesidad de regresar a comprender que todo es uno y uno es todo es imprescindible pudo haber sido una elección en los años 70 donde comienza el desarrollo de la conectividad entre todos los seres y el movimiento de los Beatles y el acceso al conocimiento de la sabiduría de oriente a occidente en forma cada vez más abundante ahora es el tiempo de que nuestro universo occidental comience a absorber estas sabidurías de los gigantes de los seres que han visto la totalidad en sí mismos y en el universo bienvenidos su corazón su conciencia su cerebro y sus pies son el toroide dentro del cual se crea la riqueza de la vida nuestros hijos son nuestros fractales nosotros somos fractales de nuestros antepasados todo eso está en juego en el presente podemos crear juntos claro que sí como conociendo el diseño y usándolo en cada acción cotidiana con la mayor coherencia posible porque ahí vienen las sincronicidades como regalo como un juego de Dios decía Einstein que Dios se divierte haciéndonos ver su presencia a través de las sincronicidades muchas gracias y hasta el último capítulo y hasta el último capítulo